Muy bien, vamos a continuar en este en esta charla de conceptos básicos en hepatitis viral. En este momento vamos a hablar sobre la respuesta inmunológica. En charlas anteriores hablamos sobre el virus, la parte virológica, las características del virus, su estructura, su capacidad, su función, su objetivo que es replicarse. Hoy vamos a ver qué pasa cuando esos virus se implantan en el hígado, penetran en los hepatocitos, se apoderan de parte del hígado. ¿Y qué pasa cuando el organismo a través de su sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, se da cuenta, se entera de que esto está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el sistema inmunológico? Para ello tenemos que recapacitar los conceptos básicos que hablamos anteriormente. Los virus estructuralmente tienen por fuera, ¿verdad? Una especie de estuche que es la cápside, como se ve aquí en anaranjado. Y algunos virus tienen además una segunda envoltura. Esas envolturas son de naturaleza proteica, generalmente glucoproteínas. Y siendo proteínas específicas del virus, al ingresar al organismo, el organismo la va a identificar como algo extraño, inclusive lo tiene dentro de la lista de las cosas peligrosas. Y va a desencadenar una respuesta. A la derecha tenemos dos virus que nos sirven de ejemplo. El virus A es desnudo, solamente le va a presentar las proteínas del cápside. El virus B, en cambio, va a presentar las proteínas de esa envoltura que se llama antígeno de superficie. Ahora, lo importante de esto es que esas proteínas específicas de cada virus, o sea, la secuencia de aminoácidos en cada virus es específica, son antigénicas. Van a producir anticuerpos y esos anticuerpos de primera intención, en la fase aguda, van a ser de la clase IgM. Y luego se transforman en anticuerpos de la clase IgG, que son anticuerpos de memoria permanente. Si uno quiere tener así como una regla mnemotécnica que lo ayude, recordar que uno puede decir que G significa guardar. Entonces, esa memoria es guardada y es la que va a permitir que la persona tenga inmunidad para esa infección. Acuérdense que los anticuerpos solamente actúan a nivel de la sangre o de los fluidos. No pueden afectar al hepatocito como tal. No pueden entrar al hepatocito para ver qué está pasando y mucho menos para tratar de resolver el problema. Ellos simplemente actúan sobre los virus que ya están en la sangre y que están exponiendo, ya sea la cápsula o su envoltura externa. La otra cosa que debemos recordar es que cada genoma viral, ya sea ribonucleico, como en este caso es el virus A, o desoxirribonucleico, como es en el caso del virus B, son específicos para esos virus. Recuerden que los ácidos nucleicos en el planeta Tierra son idénticos desde la bacteria hasta el ser humano. Toda la biología está formada y se maneja, por ejemplo, en el ADN con cuatro letras. La secuencia y el número en que se repiten esas letras son los que le dan especificidad. Entonces, esos genomas son específicos. Si nosotros los detectamos, nosotros podemos decir aquí está el virus presente y además podemos estudiar el genoma para ver si hay variantes genómicas, etcétera, que nos pueden ayudar. Afortunadamente, para la detección, contamos con el famoso PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a permitir amplificar el número de virus que estén presentes, o básicamente el número de ácidos nucleicos que están presentes. Entonces, si nosotros utilizamos ese método, que es un método muy ingenioso, que es automático, en cuestión de horas podemos amplificar la muestra y tenemos suficiente ácido nucleico para estudiarlo, para ver la especificidad y para ver si hay variaciones. Tenemos que recordar también que para replicarse el virus tiene que entrar en una célula viva, sana, y lo hace por endocitosis, sale por exocitosis, y durante su permanencia en el hepatocito, ese virus no lesiona al hepatocito, simplemente utiliza una parte de sus mecanismos para replicar los virus. Aquí se ve a mano derecha cómo cuando eso sucede es cuando el virus con su ligando, llega al receptor específico y eso desarrolla esa respuesta que interioriza el virus. Ok, entonces, ¿qué pasa en el hepatocito? A medida que esos virus circulan, lo primero que hacen es pasar por el hígado, y el hígado los está esperando. ¿Quién? Las células de Kupfer. Las células de Kupfer, que aparecen aquí a la izquierda, son en realidad células del sistema inmunológico, pero residen en el hepatocito, forman parte de las células hepáticas. Y vean ustedes aquí, en este gráfico que les puse, que ellas están en los sinusóides esperando que llegue alguna partícula, extraña sobre todo, y esa partícula ellos la van a fagocitar, porque son macrófagos, como se aparece aquí en el medio. Luego que al interiorizar esa partícula, no solamente la van a eliminar, sino que van a informar al sistema inmunológico de que existe una cosa rara, extraña, peligrosa dentro del organismo. De manera pues que ellos destruyen y a la vez informan. Y además, el sistema inmunológico tiene su, además, su mecanismo de inteligencia, a través de las células dendríticas, que ellas no van a destruir el hepatocito o el virus, sino que simplemente van a mandar a la señal para decirle a la central inmunológica, mire, aquí tenemos algo extraño, algo peligroso y hay que tomar medidas. Y la medida va a ser que va a haber entonces una reacción inmunológica. Y esa reacción inmunológica, o esa respuesta inmunológica, se debe que el sistema inmunológico se ha informado que en el hígado hay algo ajeno, inaceptable, peligroso, que debe ser eliminado. Y aquí en el gráfico a la derecha tenemos un aspecto general de lo que es la respuesta. Piense ustedes que en la parte superior está el linfocito TCD4. Él no es efector, él no tiene armas, es lo que da, son órdenes. Él es el que maneja toda la situación a través de moléculas que llevan un mensaje, moléculas mensajeras que son las famosas citoquinas, que en este caso, como vienen del sistema linfático, la llamamos linfoquina. Y esas linfoquinas van a tener varios sitios donde van a actuar. En la parte de abajo vemos que hay una orden para los linfocitos B, para que generen anticuerpos. Y luego hay una orden hacia la izquierda para los linfocitos TCD8, que esos sí vienen armados hasta los dientes. Ya veremos después qué es lo que hacen. Y luego también hay los linfocitos opresores, pues llega un momento en que hay que parar aquel proceso, que es una verdadera guerra, que está destruyendo solamente el patocito infectado, sino también sano. Entonces, eso es lo que está sucediendo dentro del hígado. Pero veamos con detalle qué pasa con el linfocito CCD8, que lleva la muestra, la foto del hepatocito infectado. Se conecta, ¿verdad?, a través de su ligando, con el complejo mayor de histocompatibilidad, donde están las proteínas virales que le está diciendo, mira, esto es lo que hay aquí. Inmediatamente, este CCD8 va a actuar. Y va a actuar de dos maneras. Primero, estimulando el FAS, que es el receptor de la muerte, se llama. Porque cuando se estimula el FAS, este receptor, la célula entra en apoptosis. Ella se va a empezar a destruir por sí misma. Eso básicamente es rompiendo todas las fibrillas que la mantienen. Pero no se conforma con eso, porque entonces le lanza unas proteínas, las perforinas, que van a abrir orificios en la membrana plasmática y por esos orificios entran otras proteínas que se llaman granzimas, que son casi que suenan como granadas. Esa es lo que van a destruir el hepatocito. Ese hepatocito está condenado y va a ser destruido. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, que va a haber necrosis del hepatocito. Y como sabemos, ya estudiamos eso una vez, la necrosis se caracteriza porque el hepatocito empieza por hincharse. Es lo que en histología dicen hepatocitos que son grandes, que están como vacíos, ¿verdad? Y entonces esos son los hepatocitos balonados. Esos hepatocitos balonados en un momento dado se rompen y todo su contenido, incluyendo organelas, núcleos, todo, pero sobre todo encima los hepatocitos, su función básica es metabólica, tienen cantidades enormes de sina. ¿Cuál de eso nos interesa a nosotros? Las transaminazas, porque son las que usamos normalmente para detectar este proceso. ¿Y qué significan niveles altos de transaminazas? Que se están destruyendo muchos hepatocitos. Esa es una buena hepatitis aguda. Porque sí, por un lado, hay destrucción de muchos, pero también sabemos que eso va a llevar a la curación. También, cuando hay esta inflamación, se empiezan a producir citoquinas. Aquí están las que nos interesan ahorita. Las proinflamatorias que van a mantener esta situación y las profibrogénicas que lo que van a hacer es activar, las células estelares que estaban ahí en reposo, en el espacio de diésel, pero que al activarse aumentan de tamaño porque desarrollan mucho retículo endoplasmico rugoso. ¿Para qué? Para fabricar colágeno. El colágeno es lo que va a hacer. Y esto, en realidad, no va a actuar en las fases agudas, sino ya en los procesos crónicos, porque esto es un proceso muy lento. Entonces, fíjense ustedes que tenemos aquí una foto de lo que está sucediendo exactamente. En el medio está un hepatocito infectado. Ese hepatocito está condenado. Fíjense ustedes que está rodeado completamente por todos lados, por linfocitos, por CD8, que lo van a destruir. Él no tiene posibilidades de salvación. Esto es muy representativo de lo que está pasando en grandes cantidades en el día. Entonces, aquí tenemos ya una... Ya como para sintetizar, tenemos el CD4 que está dando las órdenes, tenemos el CD8 que está actuando, que es el soldado que va armado y que va a producir necrosis, pero a la vez se van a producir citoquinas proinflamatorias, se activan las células esterarias y hay fibrosis. Y eso es lo que está pasando en el hígado. En la fase aguda, la fibrosis tiene poca importancia porque no hay tiempo. El hígado, así como se lesiona, se regenera muy rápido. Pero en la fase crónica, entonces la fibrosis es muy importante y es la que va a producir el problema en la hepatoterapia crónica, en la fibrosis. Entonces, ese proceso no es inflamatorio y el resultado final, ¿qué puede ser? En la hepatitis aguda pueden suceder dos cosas. Aquellas que son hepatitis crónicas que se prolongan. Ah, en ese caso, se puede producir fibrosis, se puede producir una cirrosis y eventualmente un hepatocarcin. En la hepatitis que no tienen fase aguda, ¿verdad? Perdón, fase crónica. Luego de la fase aguda, ¿cuál es lo máximo que haya una muerte masiva de hepatocitos y haya una hepatitis fulminante? Estas son las dos posibilidades de acuerdo a cómo evoluciona la hepatitis. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Si el sistema inmunológico es el responsable del proceso inflamatorio y la muerte de los hepatocitos, o sea, son los que provocan realmente hepatitis, no son los virus. Los virus son muy inteligentes, ellos no quieren lesionar su hospedero. Entonces, si esto es así, entonces la respuesta inmunológica es la que va a determinar la severidad de la enfermedad. Tomemos como ejemplo el virus B, porque eso es muy representativo de lo que pasa. Si la respuesta inmunológica a la izquierda es cero, no hay respuesta inmunológica. Eso pasa cuando el niño se infecta al nacer. Recuerden, el niño no se infecta intrauterino, sino que se infecta en el momento de salir y en el momento de entrar en contacto con los fluidos de la madre que está infectada y que está activando, que esos virus se están replicando. El sistema inmunológico inmaduro de ese niño recién nacido no identifica al virus como algo extraño, más bien lo considera como algo propio. Entonces, no está en su lista de no self, sino en la lista de self y no lo ataca. Entonces, el virus, como el virus no va a lesionar el hígado, el paciente va a estar infectado por mucho tiempo, pero no va a haber problema hasta que de repente, posiblemente sucede a veces con dos años, si se da cuenta y empieza entonces una relación. Pero esto significa que hay tolerancia inmunológica. La segunda posibilidad que ponemos aquí es que sí hay una respuesta inmunológica, pero es muy débil y no logra eliminar todos los virus presentes en un lapso corto. Generalmente se dan tres meses y hasta seis meses. Pero si en ese lapso él no logra eliminar eso, ese virus va a quedar allí por tiempos largos y se va a producir lo que se llama una guerra de guerrilla porque el virus sigue atacando, sigue habiendo necrosis, el sistema inmunológico sigue funcionando y sigue manejando y tratando de disminuir la infección, pero ninguno de los dos gana y la cota se prolonga. Eso es una hepatitis crónica. La tercera situación es cuando hay una respuesta aguda vigorosa y el sistema inmunológico rápidamente, en cuestión de semanas, pocos meses, dos, tres meses, logra eliminar por completo el virus. Es una hepatitis aguda autolimitada, se curó espontáneamente y ya quedó inmune. La cuarta posibilidad es cuando ese sistema inmunológico es demasiado avispado y hay muchos hepatocitos infectados y él, de una vez el sistema inmunológico simultáneamente elimina una gran cantidad de hepatocitos, la masa hepática funcionante disminuye, el paciente entra en insuficiencia hepática y si la masa hepática disminuye mucho, entra en una hepatitis fulminante que tiene, como sabemos, alta mortalidad. Bien, las otras cosas que tenemos que entender que también tiene que ver con el sistema inmunológico es que esta virosis, estos cuadros virales que se acompañan de muchos antinos y muchos anticuerpos con frecuente presentan manifestaciones extrahepáticas, sobre todo en la piel, en el riñón, hay hepatitis, hay insuficiencias renales severas con hepatitis A, son muy escasas pero existen. ¿A qué se debe eso? Bueno, que cuando hay muchos antígenos y anticuerpos se forman complejos inmunológicos circulantes, esa estructura que estamos viendo ahí porque se unen con complementos, pero esas estructuras, esas moléculas complejas que vemos ahí tienen la peculiaridad de que se van a ir a fijar, a insertar en el endotelio de las arteriolas, ¿de dónde? Bueno, de muchas partes, fundamentalmente desde el punto de vista clínico en la piel y el riñón. Entonces, eso es porque estas afecciones, como muchas otras afecciones virales, se acompañan de rash y de manifestaciones en la piel o eventualmente en un insuficiencio en la piel. Bueno, esta es la última lámina y con esto pues hemos visto cómo se defiende y cuáles son los procesos que se generan para defenderse de la infección viral. estos conceptos juntos con los conceptos de la virología son imprescindibles para poder entender bien luego cuando empecemos ya hablar en las próximas láminas sobre cómo se transmiten los virus, cuáles son las afecciones específicas que produce cada uno de los virus hepatotrópicos y cuáles son las posibles estrategias terapéuticas. De manera pues que es importante los conceptos que hemos emitido en estas dos primeras charlas. Gracias.